Coméntenos cuál es su denuncia y cuál es el medicamento que ustedes vienen a solicitar. Ay, me canta y se me olvida y como no puedo ni leer. Entonces, pues la medicina es cara y no podemos comprarla. Entonces nosotros estamos para que se preocupen por la salud de las personas, porque somos humanos. Y ustedes llegan y no hay. Y no hay. Entonces estamos preocupadas porque se descontrola la salud de las personas. ¿Y todos vienen por ese medicamento? ¿Todos vienen por ese medicamento? Si nos comentan, ¿cuál es el nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es el nombre del medicamento? Sertalina. Sertalina. ¿Y que vale 3 mil empiras? Dicen, yo nunca le he comprado, gracias a Dios, pero eso dice la muchacha que vale. Y entonces nosotros no tenemos... Mire, yo sin ese medicamento me descontrolo, porque padezco de ansiedad, de nervios y ya solo tengo para hoy. ¿Usted también? Supuestamente no hay. Se preocupe más con los hospitales, porque usted no es justo que se llenen la boca diciendo que todo está bien en Honduras, cuando no hay ni medicamento. Y más para uno que padece de ansiedad, mire, cuando a uno le dan esas crisis, es horrible. Sí, entonces estamos denunciando aquí que en el Mario Mendoza no hay medicamentos. Gracias.